Malpica de Tajo lo celebra con sus conocidos morraches y para los madridegenses es su patrón. La devoción a San Sebastián está presente en muchos pueblos de la provincia, para los que mañana será un día muy especial. En el pasado se le invocaba contra la peste y se convirtió en uno de los más representados en el arte cristiano como consecuencias de las epidemias que asolaron Europa. A él se encomendaron los habitantes de Madridejos en el siglo XVI ante una oleada de peste. No en vano es el santo protector ante semejante infortunio. También se le invoca ante las enfermedades contagiosas y nunca está de más acordarse de él teniendo en cuenta los años que hemos pasado. Pero no solo en Madridejos, de rojo, verde y amarillo, se visten los morraches en Malpica de Tajo para representar a los soldados que asaetaron a San Sebastián. Belvís de la Jara, cabañas de Yepes, villacañas, parrillas... ...es grande la devocional santo en los pueblos de la provincia. San Sebastián es posiblemente uno de los santos más representados de la Iglesia Católica. Fue un soldado romano del emperador diocleciano. Por mantenerse firme en su fe, fue condenado a morir acribillado a flechazos y aunque tradicionalmente la iconografía lo muestra atado a un árbol, en ese momento no murió así. A San Sebastián lo pintó Sandro Botticelli. Y aunque ahora se encuentra en Berlín, el cuadro fue colocado un 20 de enero en la Iglesia Florentina de Santa María Mayore. Lo pintó Rafael, solo que en este caso, el santo sostiene la flecha con el meñique elegantemente alzado. Lo pintó el greco al poco de su llegada a España y la obra se encuentra en la Catedral de Palencia. No hace falta irse tan lejos aquí en Toledo. El estudio de muros y la excavación arqueológica, realizada durante su restauración, llegó a la conclusión de que la actual Iglesia de San Sebastián hunde sus raíces en el siglo X. Y estos tan solo son unos ejemplos del talento al servicio del arte. Y como este, ha contribuido a hacer más presente la fe entre nosotros. Por cierto, San Sebastián no solo es patrono de los soldados, también de los atletas, arqueros, tapiceros y policías municipales. Nuestra felicitación por adelantado a ellos y también a los más de 40.000 españoles que llevan este nombre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!